Buenas noches, mi gente. Me han forzado a crear este video. Lo he hecho por un rumor que anda por la internet. De que los dispositivos de Galaxy, especialmente los Samsung, tienen un chip en la batería. Hay un sinnúmero de personas que se ha tomado la tarea de desarmar la batería, quitarle el papel y decir, wow, mira, un chip. Me están robando la foto, me están escuchando la llamada. Señores, no sean ignorantes. Primero, edúquense. Si usted ve que hay un dispositivo o cualquier cosa, un aparato, busquen en el internet a ver qué significa. Bueno, si no tiene tiempo para buscarlo o no sabe buscarlo, yo le voy a explicar lo que es eso. Yo no voy a desarmar mi batería porque en primer lugar la batería cuesta dinero y lo que están haciendo eso en la internet, lo que están desperdiciando en la batería es buena. Aquí se ve la línea. Eso es una antena de NFC. NFC significa que es una antena a corta distancia. Esa antena fue puesta en la batería porque interfiere con si la ponen en el mismo teléfono, en el circuito del teléfono. Esa antena es usada para transferir datos a corta distancia de un teléfono a otro. Si un teléfono tiene una antena NFC y el otro teléfono tiene una antena NFC, se ponen los dos teléfonos a la par y se transfere información. Si usted va al menú de su Samsung, usted va a ver una opción que dice NFC, la prende y tiene la opción de transferir datos. ¿Por qué se puso en la batería? Porque si ponemos los dos teléfonos así, las baterías son que chocan. La antena se puso en la batería por eso. Déjense de pensar que porque usted tenga esa antena ahí o ese famoso chip que la gente le llama, que no es un chip, es una antena. Para los que no han visto chip, los chips son pequeñitos y no son así. ¿Usted cree que si usted le quiere robar la foto o interceptar la llamada, lo van a hacer por medio de esta antena? No, la torre de celulares. ¿Qué más de un sistema que puso una llamada que la misma torre, la misma compañía? ¿Usted quiere la foto? ¿No tiene miedo a que se la roben? Facebook. A Facebook usted le da permiso a que se lleve toda la foto. Los jueguitos que ustedes juegan tienen acceso a toda su foto, a toda su llamada, a todo su contacto, a su identidad. Usted le tiene miedo a algo que ponen en una batería. Y ahora vamos a respetarlo. ¿Ok? No seamos ignorantes en la vida. Vamos a educarnos primero, antes de tomar decisiones y difamar algo que no tiene base. Porque ustedes se ven mal poniendo eso en internet. Gracias.